Castellano, que bueno baila usted Castellano, que bueno baila usted Castellano, que bueno baila usted Pero yo que tú no te has ido a venir Este mundo tan hermoso Me olvida la figura De este cantante famoso Pasarán generaciones para poderte recordar Yo te admiro tus canciones También como la cantante Castellano, que bueno baila usted Castellano, que bueno baila usted Muchos te han cantado, Benny Con respeto y simpatía Uno con sinceridad Y otro con hipocresía Yo nunca te vi en persona Como la gran mayoría Pero a cantante canciones Y eso es lo que tú sentías Castellano, que bueno baila usted 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 Vení por él que manda tú con él Castellano, que bueno baila usted Que generoso, generoso Castellano, que bueno baila usted 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 Arturo El Cholito Cantor El Cholito Cantor El Cholito Cantor Castellero que bueno baila usted 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 ¡Gracias!